El sol nos acompaña hoy con 26 grados y una máxima de 30. A partir de hoy la temperatura va a superar los 30 grados durante toda la semana, incluyendo el fin de semana, pero la buena noticia es que tuvimos lluvias durante todos estos días que por supuesto favorecieron la situación en el Parque Nacional Cailegua, que les voy a contar un poquito. Exactamente, porque muchos estamos contentos de que el calor vuelva, de que el sol salga sobre todo de cara al fin de semana, pero también no hay que olvidar que Jujuy es la única provincia en el país que hoy por hoy mantiene algunos focos activos en relación a lo que son los incendios forestales. Así es, así es, José, como bien decir. Así que bueno, vamos a pasar a repasar un poco cómo está la situación al día de hoy en el Parque Nacional Cailegua. Hasta el momento la superficie total afectada por el incendio Arroyo Yuto Unión Seca es de 24.350 hectáreas. De ese total, 15.642 hectáreas corresponden a la superficie provincial, mientras que 8.708 pertenecen a la superficie del Parque Nacional Cailegua. Teniendo en cuenta la última parte que nos llegó en la jornada del día de ayer, tenemos que hablar del incendio El Alejandro, que es uno de los que está próximos acá a nuestra localidad, a toda la zona del ramal, que tiene un leve mejoramiento en cuanto a las condiciones del tiempo, los días de lluvia que tuvimos durante el fin de semana pasado, y hasta ayer los trabajos se están realizando sobre los troncos que tienen gran porte, sobre todo gran diámetro, de aproximadamente un metro, y que están tirados. Y además trabajando todos los brigadistas, toda la gente que está combatiendo los incendios, caminando, buscando los focos de incendios con todo el equipamiento y con toda la maquinaria necesaria. Las condiciones del tiempo, reiteramos, ayudaron en estos días, pero los trabajos continúan tanto en el incendio El Alejandro, así como también en la toma de San Lorenzo, que es lo más próximo que tenemos acá a Libertador. Pero la buena noticia, por lo menos para nuestra localidad, es que ya no tenemos ningún tipo de inconveniente en cuanto a la visibilidad y al humo, que sí nos afectó la semana pasada, tanto en Libertador, lo que es la ciudad, como en gran parte de la Ruta Nacional 34. Y ahora, Nico, hay información importante también para aquellos centros vecinales que quieran comenzar a regularizar su situación. Sí, la verdad que sí, esto es una información importante, porque generalmente la organización de los centros vecinales de acá en Libertador no estaba muy bien determinada, digamos, era algo más al azar, todo el tema de las elecciones y demás. Así que hoy jueves se va a llevar a cabo una importante reunión a las 18.30 en el Salón de la Intendencia, donde va a participar el doctor Sergio Vidaurre, de la Fiscalía del Estado de la Provincia, para dar una charla informativa a los centros vecinales y también a las asociaciones, fundaciones y cooperativas que quieran conformar su personería jurídica para abarcar todas las dudas. Va a ser esta reunión, así que bueno, se va a llevar a cabo por cupos, deben inscribirse, tienen tiempo hasta hoy, hasta las 13 horas, en la Oficina de Relaciones Institucionales del Municipio, que está en el anexo municipal, o si no, llamando al 433-304 para ser anotados. Bueno, muchas personas, centros vecinales, asociaciones y fundaciones están interesados. ¿Y para qué sirve tener esta personería jurídica? Bueno, tiene muchos beneficios en cuanto a la obtención de programas y beneficios que se les da una vez que están inscritos. Exactamente. Nico, muchísimas gracias por la información. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande. 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 Gracias.